Encuestas, vamos con las encuestas porque dice esta primera de la razón, el PP crece y el PSOE recoge voto útil a costa de sumar. Vamos a ver como lo que nos dice la razón, nos habla de que el Partido Popular estaría entre 151 y 153, empieza a coger fuerza a ver si llega a los 160, Vox se empieza a mantener en ese 99-31, el PSOE se quedaría entre 103-105 y sumar entre 28 y 30. Vamos con la siguiente encuesta que dice que el bloque de las derechas supera el 49% de los votos mientras que el PSOE se estanca, esto es lo que dice el debate. Vamos a ver lo que dice el debate, ahí lo tenemos, 148 escaños para el Partido Popular entre 150, PSOE 104-106, Vox entre 35-37 y sumar entre 28 y 30. Pues más o menos hablan de unas cantidades muy parecidas, tan diferentes de la señora Tezano, que le da prácticamente el triunfo al señor Sánchez con sumar. Bueno, volvemos un poco a lo mismo, a la mentira, ¿no? El PSOE, Pedro Sánchez, Pachi López, de Guiguren, todos son expertos en mentir y evidentemente utilizan todo tipo de herramientas que pueda suponer, bueno, pues esa mentira, esa manipulación de la sociedad. Las encuestas que pretenden ahora mismo crear una tendencia, pensar que el PSOE no está tan mal como realmente sí que está y hacer o intentar hacer creer que el resto de opciones políticas están peor de lo que realmente están. Yo solamente me remito a una cuestión, Vox no es sencillamente un partido político, es un movimiento social y patriótico y eso es importante que haya sociedad y lo vemos en los mítines a los que va Santiago Abascal, son masivos, es decir, lo importante es que ese movimiento social y patriótico va avanzando, eso es lo verdaderamente importante.